¿Qué tal? Bienvenidos a ISPAN TV, Nexo Latino. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Junto al equipo queremos invitarlos a revisar los principales titulares a nivel internacional. Acompáñennos. Nosotros continuamos con las informaciones. París vuelve a dar un escenario, una manifestación masiva. Los indignados con las políticas de Emmanuel Macron exigen mayores salarios y reformas en el sistema tributario. Los sindicatos franceses en huelga, junto con los chalecos amarillos, inundaron las calles de la capital. En la ciudad sureña de Marsella se celebra también otra masiva congregación. Los manifestantes, aparte de las demandas laborales, se oponen a la reforma educativa, a pesar de que el gobierno galo suspendió las subidas de impuestos y anunció el incremento del salario mínimo. Las protestas han continuado en las últimas semanas. Bien, y siempre sobre esto, claramente nuestro corresponsal está al tanto, siempre en terreno, y ahora tomamos contacto con él desde París. Juan José Dorado ya está en línea y nos comenta cómo se han dado las últimas horas. Claramente las protestas parecen no tener una fecha de término en París. Hola, buenas tardes. Efectivamente, hoy una nueva jornada de movilización en todo el país. Son cerca de 200 las manifestaciones que se han organizado al llamamiento de los sindicatos. Un llamamiento al que se han sumado, además, los partidos, varios partidos políticos, y sobre todo se han sumado los chalecos amarillos que han pedido se participe en estas manifestaciones. Los sindicatos de esta manera retoman la calle que en estas últimas semanas estaban tomadas por los chalecos amarillos. Se pide una subida del salario mínimo. Se pide una revalorización de las pensiones que están congeladas desde hace varios años. Y sobre todo se pide que se deje de privatizar el servicio público. En estas reivindicaciones, como digo, que hacen los sindicatos, se sienten identificados los chalecos amarillos. Hace unos minutos teníamos ocasión de hablar en la manifestación parisina que se está desarrollando en estos minutos con uno de sus líderes, Jerome Rodríguez, que decía que las reivindicaciones de unos y otros son las mismas y que, por lo tanto, era lógico que chalecos amarillos y sindicatos saliesen a la calle. Con la jornada de movilización de hoy se está enviando de nuevo un mensaje al gobierno de Emmanuel Macron y de su primer ministro, Eduard Philippe, para que escuchen el grito de la calle. El grito de la calle que es más justicia social, más justicia económica, pero también más justicia democrática. Los sindicatos en esta ocasión han vuelto a pedirle al gobierno que se incluya más a los ciudadanos en la toma de decisiones. Como veis, nueva jornada de manifestaciones. En París son varios miles de manifestantes. En Marsella eran cerca de 6.000 los manifestantes, como en las ciudades de Lyon, Rouen, Nantes, Ocon. Una jornada exitosa para los sindicatos que en esta ocasión van también de la mano de los chalecos amarillos, algo que debería preocupar al gobierno de Emmanuel Macron. Bien, Juan José Dorado, quedamos pendientes a más informaciones y claro, se siguen sumando las presiones de la comunidad, de las personas en la calle hacia el gobierno de Emmanuel Macron. Muchísimas gracias.